Saludos mi gente, Don Migue, Miguel de Jesús Rivera desde el Ronces, Nueva York, en vivo y a todo color, a través de su proyecto Sin Fines de Lucro, establecido en el 2020 Poetry Este poema se titula Dialogando con la Luna, dice así ¿Dónde está la gitanilla que alumbraba mi vivir? ¿Dónde está que no la veo? Dime a dónde pudo ir Dime Luna porque esconde de su vida la verdad Dime Luna si algún día ella a mí regresará pa'lante Fue una noche deslumbrante cuando a mi vida llegó Juan parada por tus rayos que mi vivir transformó Esperanzas de algo nuevo contigo trajo al llegar Dime tú por qué se ha ido sin ni siquiera avisar Como rico desde el Bronx en Nueva York ¿Dónde está la gitanilla que alumbraba mi vivir? ¿Dónde está que no la veo? Dime a dónde pudo ir Dime Luna porque esconde de su vida la verdad Dime Luna si algún día ella a mí regresará Si regresa mi negrita nada tienes que temer Don Miguel es hombre bueno y sabrá lo que va a hacer Solo quiere que lo atienda sin dejarlo siempre atrás Si te marcha se lo dice, si él así lo entenderá Fue una noche deslumbrante cuando a mi vida llegó Juan parada por tus rayos que mi vivir transformó Esperanzas de algo nuevo contigo trajo al llegar Dime tú por qué se ha ido sin ni siquiera avisar Es contigo dialogando que me siento más mejor Desahogando mi tristeza, desahogando mi dolor Luna hermosa por mis penas no te quiero a ti culpar Solo quiero que le digas que no paro de llorar Wow, sabroso Don Miguel, más en broma que en serio, más en serio que en broma Vaya tú decides pa'lante todo el tiempo Dialogando con la luna Ah, caballito, yeah ¿Dónde está la gitanía que alumbraba mi vivir? ¿Dónde está que no la veo? Dime a dónde pudo ir Dime luna por qué escondes de su vida la verdad Dime luna si algún día ella a mí regresará Fue una noche deslumbrante cuando a mi vida llegó Fue amparada por tus rayos que mi vivir transformó Esperanza de algo nuevo contigo trajo al llegar Dime tú por qué se ha ido sin ni siquiera avisar ¿Dónde está la gitanía que alumbraba mi vivir? ¿Dónde está que no la veo? Dime a dónde pudo ir Dime luna por qué escondes de su vida la verdad Dime luna si algún día ella a mí regresará Si regresas mi negrita nada tienes que temer Don Miguel es un hombre bueno y sabrá lo que va a ser Solo quiere que lo atienda sin dejarlo siempre atrás Si te marchas se lo dices y él así lo entenderá Fue una noche deslumbrante cuando a mi vida llegó Fue amparada por tus rayos que mi vivir transformó Esperanza de algo nuevo contigo trajo al llegar Dime tú por qué se ha ido sin ni siquiera esperar Es contigo dialogando que me siento más mejor Desahogando mi tristeza Desahogando mi dolor Luna hermosa por mis penas no te quiero a ti culpar Solo quiero que le digas que no paro de llorar Don Miguel es inspiración original en el día de hoy Un día nublado, vaya bastante feo afuera Día perfecto para encerrarse en su mundo virtual Donde está la gitanilla Inspiración original de Don Miguel Pagante Un día nublado, vaya bastante feo afuera